Ok, bueno, esta clase que es la última del curso antes del certamen 2 tiene por objetivo responder ciertas dudas y a medida que vayan apareciendo por supuesto de las personas que pueden asistir ya como está grabado, después va a quedar en la playlist por si quieren después revisarlo entonces al correo recibí un par de dudas el fin de semana ya que son las que voy a intentar responder y si es que aparecen más después las podemos conversar entonces básicamente la pregunta que me hacen ya habla acerca de, bueno, la materia de este certamen y la primera pregunta es si existen básicamente existen dos formas de determinar los intervalos de confianza para los parámetros o sea, tiene que ver entonces con esa materia entonces de esas dos formas que la persona que pregunta quiere saber más detalles dice una que habla acerca de experimentos para diseño de experimentos factoriales de dos niveles donde se saca básicamente la varianza ya entre las réplicas para luego calcularlas como el s cuadrado del efecto obtenido a partir de la varianza de las réplicas ponderada y luego de eso calcular el s cuadrado del efecto o sea, tendríamos varianzas de y eso sería y en cada una de las réplicas de réplicas luego lo que hacen básicamente como un resumen de los cálculos que uno debiese hacer en ese caso si es que uno tiene réplicas entonces varianza entre sería como, perdón creo que es mejor poner dentro de réplicas esas que eran para el lado luego lo que hacíamos era calcular la varianza de y que era una varianza ponderada ponderada y para eso uno usaba la fórmula esta de ponderación por los grados de libertad y a partir de eso uno calcula la varianza del efecto usando ese 4 sobre n de la varianza de y esa varianza que ya era ponderada voy a poner acá un promedio y esa es una de las formas y donde n o nc que le pone acá a la persona que pregunta es el número de corridas experimentales con los niveles en más o menos 1 y la otra forma es mediante matrices o sacando la varianza del error esa varianza del error es el s cuadrado del error de predicción con respecto a los parámetros o sea corresponde a la sumatoria de los errores al cuadrado de error de predicción al cuadrado partido por los grados de libertad con respecto a los parámetros respecto a los beta que era básicamente el número de corridas experimentales menos el número de parámetros y luego calculando la matriz de covarianza claro, luego eso multiplicarlo por el u traspuesto por u y eso a la menor y a partir de eso entonces uno obtiene esa matriz de covarianza entonces me pregunta esta persona si de esa forma son lo mismo solo que la una es exclusiva para modelos 2 elevado a n y la segunda aplica para cualquiera o difiere en algo más en especial y al respecto solamente hacer un comentario efectivamente la pregunta y la propuesta de respuesta que me hace la persona que hace esta pregunta está bien en el sentido de que si la primera es exclusiva para los modelos 2 elevado a n claro solo cuando tenemos un diseño de experimentos 2 elevado a n la definición de las corridas experimentales y la definición de efecto permite entonces hacer este cálculo asociado a la varianza del efecto y a partir de la varianza del efecto la varianza del efecto uno puede llegar a obtener entonces el intervalo de confianza del efecto y eso se da solamente como dice esta persona exclusivamente para este tipo de diseños de experimentos diseños de experimentos factoriales de dos niveles y asimismo la segunda aplica para cualquiera efectivamente la segunda aplica para cualquiera con la salvedad y que la segunda forma aplica para cualquiera siempre y cuando estemos trabajando con modelos que sean lineales porque en el caso de que no sean lineales la ecuación para calcular los intervalos de confianza mediante esta matriz es un poco más compleja porque no se puede llegar a una expresión matricial de hecho cuando uno tiene un sistema no lineal no puede llegar a eso y eso lo conversamos como al principio de la clase pasada yo les comentaba que había formas de calcular lo que son básicamente numéricas basadas en procedimientos de muestreo aleatorio entonces eso tenía que ver con esa pregunta pero aquí hay un comentario que hay que hacer sí en el sentido de que la uno es exclusiva esa metodología es exclusiva para diseño de doblevado y la segunda es para cualquier tipo de problemas de regresión incluido el modelo que aparece con el doblevado a n es general la dos es general para el caso uno y el caso dos y la uno solamente aplica para el caso de doblevado a n y al respecto sí hacer la salvedad de que ojo que la primera forma lo que hace es calcular la varianza del efecto y permite calcular la varianza el intervalo de confianza del efecto y la segunda calcula directamente la varianza de los parámetros ya que existe una relación para el caso del dos elevado a n que los parámetros son el efecto partido por dos ya pero ojo con eso porque tampoco son exactamente iguales pero para determinar aquellos elementos que pueden ser descartados de un modelo porque no representan una relación estadísticamente significativa efectivamente la primera forma aplicaría para diseño solamente de doblevado a n y la segunda aplicaría para cualquier tipo de modelo lineal el cual me permitiría calcular el intervalo de confianza de los parámetros ya entonces era una de las preguntas que me hacían y espero que eso les haya quedado claro ya y la segunda duda que tenía tenía que ver con un tema asociado justamente a la varianza de los parámetros cuando uno calcula la varianza de los parámetros y lo calcula como la diagonal de la matriz de covarianza entonces básicamente acá la pregunta es ¿por qué la ayudantía 12 del ejercicio 2 ya está hablando de un ejercicio que está en la prelist del curso al obtener los intervalos de confianza de los parámetros se multiplica por un Cij donde Cij es la diagonal de la matriz U transpuesta por U elevado a la menos 1 entonces vamos a poner U transpuesta por U a la menos 1 y luego por lo que tenía entendido la matriz de transpuesta por U a la menos 1 la usábamos para multiplicarla por un escalar y con eso se obtiene la matriz de la covarianza y aquí esta matriz sacarle la diagonal para obtener nuestro S como la raíz de la diagonal ¿es equivalente a ambas formas de obtener intervalos de confianza por mínimos cuadrados generalizados? yo creo que aquí la pregunta la respuesta también es equivalente pero ojo con los cálculos y los pasos que se hacen por lo siguiente porque en la ayudantía ustedes pueden encontrar que a esta matriz solamente a esta matriz le llaman le generan un nombre complementario de los elementos que aparecen en esta matriz por ejemplo si a esta matriz yo le llamo matriz C por ponerle un nombre entonces efectivamente acá está el C11 acá está el C12 y así hasta por ejemplo el C1N y acá va a estar el C aquí sería el 2,1 hasta el C N1 y acá estaría el CN y acá estaría el C22 esos básicamente son los componentes de una matriz entonces por ejemplo si yo quiero calcular la matriz de covarianza lo que yo hago a esta matriz de covarianza es multiplicar por este escalar ese cuadrado del error de predicción con respecto a los parámetros de beta entonces claro yo de acá lo que hago es multiplicar un escalar por una matriz y cuando uno multiplica un escalar por una matriz cada elemento de la matriz se multiplica por ese escalar eso que quiere decir que si yo me fijo solamente en la diagonal yo tengo ese cuadrado error de predicción con respecto a beta multiplicado por C11 hasta la última que sería ese cuadrado del error de predicción respecto a beta CN sub N siendo N el número de parámetros entonces si yo saco la diagonal de acá yo les había comentado que esa diagonal corresponde a la varianza del parámetro en ese cuadrado sería ese cuadrado del beta 0 y acá sería por ejemplo en ese cuadrado del beta N porque es la diagonal de la covarianza la varianza entonces es la diagonal de la covarianza entonces de acá yo le puedo sacar la raíz y lo que obtengo es efectivamente el S del beta 0 y acá estaría con raíz el S del beta sub N y con eso yo puedo calcular los intervalos de confianza esa es la forma como lo vimos en clase pero la ayudantía perfectamente puede haber una forma alternativa y equivalente y esa forma alternativa y equivalente es no multiplicar toda la columna no toda la matriz por escalar sino que extraer primero los elementos escalares o sea los elementos diagonales de la matriz C ya que le voy a poner entonces C1 1 C2 2 C3 3 hasta por ejemplo C N extraerlos primero extraer la diagonal de la matriz C no de la matriz de covarianza y luego a esa matriz a esos elementos que sacamos de la diagonal multiplicarlo por el S cuadrado del error de predicción con respecto a beta cada uno de los términos beta y así sucesivamente predicción con respecto a beta y así hasta el último con respecto a beta y entonces luego lo que hacemos es le sacamos la raíz a cada uno de estos términos y esto también corresponde al S del beta 0 este sería el S del beta 1 no el S cuadrado del S voy a ponerle S del beta 1 S y así sucesivamente entonces ¿qué es lo que podemos sacar el limpio de esto? que si es que en la ayudantía y en cualquier ejercicio si la ayudantía puede estar o no equivocada si es que no aparece esto efectivamente o si es que no es equivalente a lo que yo le estoy contando entonces efectivamente estaría mal pero si es que es equivalente a lo que yo le estoy mostrando en el sentido de que primero saco la diagonal y de la diagonal la multiplico por este escalar ese cuadrado del error de predicción con respecto a beta y a eso le saco la raíz eso va a ser equivalente a si lo hago primero multiplicando todos los elementos de la matriz incluido la diagonal luego extraigo la diagonal ya multiplicada y luego le saco la raíz ustedes van a sacar la raíz antes van a sacar igual la raíz al final primero hay que multiplicar los diagonales por el S cuadrado y luego el error de predicción y luego le sacan la raíz y obtienen entonces la defiación estándar de los parámetros entonces entiendo yo que si la pregunta es si son equivalentes si es que ese es el procedimiento que se siguió sí si es que no habría que revisar dónde estaría el problema en esto que yo le estoy mostrando primero sacar la diagonal y luego aplicar la raíz o no ya pero eso bueno dependerá del problema y más que memorizar la idea básicamente es comprender que lo importante son los elementos diagonales de la matriz de covarianza que se forma de esta manera ya y con eso entonces ustedes luego sacan la raíz y obtienen el elemento correspondiente ya entonces tenemos estas dos bueno estas tres preguntas que eran dos y medio ya y esas son las preguntas que yo tengo disponibles en mi en mi en mi correo ya quisiera preguntar ahora a quienes asisten si tienen alguna otra duda que quieren hacerle o hacerme o si quieren profundizar un poco en lo que yo les acabo de mostrar no profe quedó todo claro ya super bien vale entonces bueno si no hay dudas ya lo dejamos hasta acá yo voy a subir este video por supuesto para responder a esta consulta a la persona que me la hizo por correo y eso entonces nos veremos mañana a la hora de la evaluación cualquier otra duda que les aparezca si la puedo responder por correo por supuesto que lo haré ya que estén muy bien chao profe muchas gracias chao Cecilia gracias chao chao chao